Una bandera para algunos, todo un símbolo para otros que ven en estas seis franjas de colores que hoy fueron exhibidas en el Cerro Mirador de la Cruz, una representación de la diversidad sexual y el orgullo gay. Es una acción que tiene unos propósitos bien claros. Primero, queremos llamar a todas las personas a familiarizarse con esta bandera, a no tenerle miedo. Esto bajo el contexto en que se encuentra en el Parlamento el proyecto de matrimonio igualitario, el cual está en las últimas etapas de revisión para la votación en la Cámara de Diputados, hecho que motivó a la Fundación Iguales Chile a levantar un proceso de recolección de firmas que respalden la ley que permitiría el matrimonio entre personas del mismo sexo, desde Arica a Magallanes. Sé que llevamos más de 15.000 firmas. De esas 15.000 firmas, no tantas son de esta región. Esta región tiene que participar en los procesos históricos nacionales. Y este es uno de ellos. Vayan a iguales.cl y firmen. La verdad es que estoy bastante orgullosa de que la gente se abra más hacia este tema, que era muy tabú hace un par de años, cinco perfectamente. Yo creo que hablar sobre la diversidad sexual es un tema que hoy en día es importante. Sobre todo, como decía la Claudia, algo que perfectamente hace cinco años era tabú y que hoy en día se está abriendo más la cabeza de las personas, de empezar a integrar a estas personas y no empezar a discriminar por el simple hecho de tener una sexualidad diferente. Así que me parece bien que se abra el debate y que seamos una sociedad inclusiva. Visión es sobre un tema que por el momento se encuentra como proyecto de ley, el que data desde el año 2017 en el Congreso, donde finalmente se zanjará la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo, una sentida demanda de la comunidad LGTB y QMAS. Gracias. 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 Gracias.